¿Qué tal? Un saludo guerreros, continuamos aquí en Qatar y la verdad es que hoy ha sido un día muy denso, muchos entrenamientos, estamos en la zona universitaria, una zona universitaria donde, bueno, pues confluyen tres elecciones, la de Argentina de Leo Messi, la España de Luis Enrique y la Holanda. Bueno, pues entrenamiento de Argentina a seis de la tarde con esa baja de Nicolás González, que ha causado baja y por lo tanto ha tenido que venir, correr hasta aquí, hasta Doja y Luis Enrique también ha tenido una baja esta mañana y ha sido la de Gallá, que ha tenido que regresar a España y en su lugar viene un culé, Valde, el joven jugador del FC Barcelona que ha sido llamado por Luis Enrique y que seguramente estará mañana aquí ya. en Doja. Y la selección de México que ha entrenado en un estadio más chiquito, en Alcar, bueno, pues donde hemos podido ya ver las primeras imágenes de cómo entrenaban y las hemos visto porque primero ese entrenamiento era puerta cerrada y posteriormente se ha abierto a la prensa. mucha dificultad aquí en Doja para poder acreditarnos porque si no tienes la acreditación FIFA es muy complicado entrar, te dan un pase para ir por la calle grabando y tal porque necesitas permisos para eso, pero para entrar en los entrenamientos, bueno, pues hay que rellenar unas solicitudes con cada federación, la federación tiene que enviarla a la FIFA, la FIFA que la apruebe y bueno, todo un entramado bastante complicado. ya hemos podido ver mucha afición ya que está llegando porque hace dos días el metro prácticamente estaba vacío y hoy ya estaba colapsado, va a ser una ciudad donde se va a colapsar mucho porque vamos a ser mucha gente aquí viendo este mundial. está todo junto, no es como otros mundiales, como por ejemplo el de Rusia que podía ser de ciudad en ciudad y bueno, básicamente muy concentrado en lo que va a ser este mundial de Qatar aquí en Doja. Bueno guerreros, ya sabéis que continuaremos informando aquí en el canal, darle like, mirad muchos vídeos y que suba las visitas. Un saludo guerreros. Un saludo guerreros.